El paso a paso de cómo hacer el chimichurri pixero. Lo primero que vamos a agregar son los ajos, perejil, albahaca, ají molido. Y una vez que tenemos estos ingredientes, vamos a agregar la cantidad de aceite que le vamos a dejar también en la descripción. Tapamos bien y le damos a máxima velocidad. En este punto vamos a licuarlo por dos o tres minutitos nada más. Y también para que, como les contaba, quede una consistencia lisa y sedosa. Procesamos el chimichurri de dos a tres minutos, no más de eso. Lo que tenemos que corroborar es de que nos quede con una consistencia, como podemos ver acá, una consistencia bastante espesa. Y si limpiamos la cuchara y le pasamos el dedito, van a ver que tarda en unirse y ahí nos podemos dar cuenta de que tenemos una buena consistencia del chimichurri.